Una vez lleguen a la estación Acevedo, los trenes del metro continuarán con su recorrido habitual. Ya no deberán devolverse y obligar a los usuarios del sistema a realizar un transbordo a otros trenes, lo que sin duda, según la entidad, disminuirá los tiempos de espera. Nuestros ingenieros diseñaron, planearon y lograron implementar en tiempo récord una vía alterna entre las estaciones Acevedo y Madera, utilizando el retorno que se encuentra acá en la estación Acevedo, lo cual, como decía, ya el usuario no tiene que hacer transbordo acá en la estación, sino que hay una continuidad total del viaje entre Estrella, Nikia y obviamente entre las estaciones Nikia y Estrella. Se trata de una variante de vía férrea de 70 metros alterna a las ya existentes, que permitirá darle continuidad al servicio en toda la línea y normalizar los viajes para los usuarios. Muy importante manifestar que esta vía cumple todas las normas y todos los requisitos de seguridad en la parte de vía férrea, catenaria y de señalización. Y es un hito para nosotros, pues en 26 años de operación, es primera vez que logramos montar una vía, son 70 metros de vía férrea en tiempo récord. Un hito que se alcanza dos semanas después de que el río Medellín generara una azucavación en la vía férrea, lo que puso en riesgo la operación del sistema.